Bueno, no siendo más, buenos días a todos. Aquí les saluda Juan Camilo, desde Colombia, líder de fidelización en Lemontech. Nuevamente les agradezco por conectarse el día de hoy para este webinar sobre las últimas tendencias de tecnología aplicadas a la administración de la justicia. En especial vamos a hablar sobre inteligencia artificial, Big Data, y vamos a introducirlos a un concepto muy nuevo e innovador que está marcando la pauta hoy día en el mundo de la abogacía, y es el Legal Tech. Entonces, a través de ejemplos prácticos, veremos cómo el Legal Tech hoy día está irrumpiendo en la forma en la que se ejerce el derecho y la administración de la justicia. Esperamos que con este webinar podamos generar conciencia digital en el mundo legal, poder entregarles a ustedes esta información para poder darles una visualización de lo que es el Legal Tech y se puedan sumar a esta nueva onda tecnológica que tanto nos está funcionando, sobre todo hoy día, en el que tenemos que trabajar desde casa, o en el que ya la forma de trabajo ha cambiado mucho. Entonces, ahora los dejo con ustedes, con Enrique Scala, que va a ser nuestro panelista, ponente y abogado de gran trayectoria. Enrique, bienvenido. Muchas gracias, Juan Camilo. Bienvenidos a todos a este webinar que con mucho cariño y dedicación hemos preparado para ustedes con un tema que es muy relevante hoy en día, todo lo que es la aplicación de herramientas tecnológicas para superar algunos obstáculos que históricamente ha tenido la administración de justicia. Primero que todo, agradecer al equipo de Emotech, Juan Camilo, a ti por haberme invitado. También quiero agradecer rápidamente a dos personas con las que estuve compartiendo ayer en la noche precisamente en una mesa de trabajo, en la cual es llamada o bautizada Justicia sin Fronteras. Somos un pequeño grupo de soñadores, abogados, ingenieros, que nos dedicamos a Legal Tech y nos juntamos para compartir ideas loquísimas de cómo esto se pudiera mejorar en un futuro no tan lejano, ojalá más cercano que lejano, ¿no es cierto? Y bueno, agradecer a Nicolás Lozada, que es un excelente abogado, gran amigo. Él tiene una charla TED Talk que se las recomiendo muchísimo, que la busquen ahí, que lo googleen, la busquen, porque es una charla de la cual yo me inspiré y tengo que darle el reconocimiento, ¿no es cierto?, de que gran parte de lo que van a ver ahora está basado en su increíble forma de contar el problema de la administración de justicia y cómo se entronca con las nuevas tecnologías. Por otro lado, también agradecer a Iván Jesús Rodríguez, que él es un ingeniero que trabajó 13 años en el Poder Judicial de México, del Estado de México, que es el Estado más grande de todo México, y para que entiendan la magnitud del tamaño de lo que estoy hablando, solamente el Estado de México tiene 30 millones de personas. O sea, tiene más personas que Chile, por ejemplo, y que otros países de Sudamérica, un solo Estado de México. Entonces, es una persona que también le tengo que agradecer, porque el ejemplo inicial que voy a dar está copiado y pegado de su propia palabra. Él me comentaba que, en un principio, para ganarse al presidente en ese entonces del Poder Judicial de México y hacerle entender los beneficios de la tecnología, él ocupó una analogía que a mí me gustó muchísimo, una metáfora, ¿no es cierto?, que es comparar el Poder Judicial con la Fórmula 1. Bueno, en ese sentido, ¿qué vendría siendo la justicia en sí? Bueno, todo el sistema de aplicación de justicia que tenemos hoy día sería el auto, ¿no es cierto?, el carro de carrera. Ese carro de carrera puede ser muy bueno, puede tener un motor increíble, pero nos sirve mucho si no tenemos una autopista hecha específicamente para que ese carro pueda andar súper rápido. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? No sacamos nada con hacer algunas mejoras en un sentido, ¿no es cierto?, si no nos preocupamos de que lo tecnológico que vendría siendo la carretera permita que ese carro ande a la velocidad que se merece. Por otro lado, tampoco sería nada la administración de justicia si nosotros no logramos hacer que los usuarios finales del sistema también entiendan los beneficios que tiene la tecnología aplicada a sus casos particulares, ¿no es cierto? Todo el tema del marketing digital que los poderes judiciales, por lo general, lo pasan por alto, es algo súper importante porque dentro de los paradigmas que tiene hoy día el poder judicial es poder socializar su labor y no hacerla tan críptica que sea solo entendible para unos pocos que tuvimos el privilegio de estudiar Derecho. Por último, esta Fórmula 1 no sería nada sin quizás lo más importante, el piloto, el que va a tener que manejar ese carro. Y el piloto somos las personas. O sea, no puede ser que se siga enseñando el Derecho tanto en las universidades como en las academias judiciales donde se forman los jueces, de la misma forma que se ha hecho desde la época de Andrés Bello, ¿no es cierto? Es súper necesario que las personas, que tenemos un gran equipo, gente muy capaz, pero a veces no tenemos las herramientas necesarias para poder eficientar el proceso de decir, ok, quizás el juez que entra a la academia judicial no le interesa que alguien con muchísimos doctorados le esté enseñando teorías, ¿no es cierto?, abstractas a la aplicación de justicia. Yo creo que tiene muchísimo más valor que le enseñemos cosas prácticas apalancadas con el Derecho para optimizar y eficientar su labor. Dicho eso, vamos entonces con una breve historia. Adelante, Juan Camino. Ok, entonces, yo quería partir esta historia comentándoles, bueno, ahí me pueden ver, esta es un poco la idea que yo tenía al principio cuando salí a la universidad y me titulé abogado y estaba casi listo para ejercer al más estilo de serie gringa, ¿no es cierto?, me topé con mi primer caso. Un buen amigo muy desesperado me llama y me pide ayuda, lo habían demandado, pero había peleado con su pareja, ¿no es cierto?, con quien tenían un hijo en común, Rafita. Bueno, el pequeño Rafita va a ser el protagonista de nuestra historia para poder contarles un poco cómo las herramientas tecnológicas inciden en la vida de las personas. De repente, uno los ve, ve esta charla y yo no la quise hacer tan abstracta, la quise hacer muy concreta en un caso para que se pueda entender y realmente uno pueda empatizar con el dolor que puede tener una persona por culpa de algunas ineficiencias que la tecnología podría rápidamente resolver. Entonces, hasta ahí, nada del otro mundo, ¿no es cierto?, que hayan demandado a mi amigo no tiene nada fuera de lo común, pero me imaginé al principio que era un tema de alimentos, algo que lo podría tomar sin problema, pero estaba muy equivocado. La madre de Rafita había también denunciado a mi amigo por violencia intrafamiliar, muy complejo el caso, ¿no es cierto?, y definitiva la primera resolución que dictó el tribunal fue hasta que no se investiguen estos hechos, se suspenden todo el tema de las visitas, todo el régimen comunicacional y en definitiva Rafita, que en aquella época tenía tan solo nueve meses de edad no se pudo seguir relacionando con su padre. Para serles sinceros, a mí nunca me gustó mucho el derecho de familia, precisamente por esta carga emocional que conlleva. Yo le hice el quite durante toda mi práctica universitaria, pero al ver a mi amigo tan devastado, desamparado y angustiado, decidí precisamente ayudarlo y hice de su causa como si fuera mía. Le prometí que de alguna forma íbamos a sacar esto adelante y que él podría volver a ver a Rafita. Esto pasó, imagínense, en enero del 2014 y hasta el día de hoy, siete años después, aún no he logrado cumplir esa promesa del todo. Lo que viene a continuación es contarles qué fue lo que pasó durante estos siete años y cómo en un universo paralelo a través de las herramientas que nos da el Libertec esto se hubiera resuelto de una forma totalmente distinta, mucho más rápido, eficiente y sin vulnerar los derechos de los intervinientes en el juicio que fueron expuestos a una sobrejudicialización a mi juicio totalmente innecesario. Pero antes de contarles qué pasó en esta historia, o sea, les conté un poco cómo inició, ¿no es cierto? Les conté más o menos cómo termina y toda la parte del medio la voy a dejar en pausa porque precisamente antes de entrar a contarles eso creo que es súper necesario que hablemos de estas herramientas tecnológicas. Bueno, como dice la slide, el futuro es ahora, el futuro ya llegó, el futuro está aquí, ya no es como que, bueno, en unos años más la tecnología va a irrumpir en el derecho, eso hubiese estado correcto para un webinar hace quizás diez años atrás o cinco años atrás en Latinoamérica, pero la verdad es que el derecho ya tiene mucha tecnología incluida, lo que pasa es que quizás no es tan evidente, ¿no es cierto? pero la tecnología ya está resolviendo problemas en la industria legal y entonces la invitación es que ustedes vean estas herramientas como un aliado súper importante, ¿no es cierto? en la gestión del día a día. Nosotros en Lemontech ya tenemos resueltos algunas de estas soluciones para el mundo legal enfocados en los abogados, ¿no es cierto? como es Time Billing por un lado que es un sistema de gestión y trackeo de horas para poder mantener eficiencia en el estudio para poder saber en qué estoy trabajando, en qué estoy gastando mi tiempo y ser más eficiente. Y por otro lado tenemos a Case Tracking que es un sistema de gestión de cartera judicial. Estos dos sistemas nosotros los ofrecemos hoy día están totalmente disponibles pero ¿por qué estamos hablando de administración de justicia? Es precisamente porque nosotros en Lemontech tenemos una responsabilidad social empresarial con el medio y queremos empezar no solamente a comercializar nuestros productos sino que también queremos empezar a devolverle un poco a la sociedad a empezar a proponer mejoras para la administración de justicia. Entonces muchas cosas de las que voy a decir hoy día son algunas críticas pero con un apellido constructivas y propositivas o sea hoy día lo que yo pretendo es precisamente mostrar algunas ineficiencias del sistema exponerlas pero precisamente no para dejarlas ahí solamente sino que para proponer una mejora concreta así que esa es la idea y así es como yo por lo menos veo que debiera ser la colaboración y la co-creación del valor público en una colaboración pública y privada. Entonces ¿qué es la inteligencia artificial Juan Camilo? Sigamos adelante. Tenemos por un lado la inteligencia artificial como conceptualizó en algún momento Alan Turing en la década del 50 en su famoso paper de inteligencia artificial la inteligencia artificial no es más que una máquina que es capaz de imitar el razonamiento humano no es que piense por sí misma como la gente cree sino que solamente se le dan unas reglas ya hechas y construidas sobre algo que se llama sistemas expertos los sistemas expertos son árboles de decisiones que ya están más o menos prearmados y se ocupan para poder entonces tomar decisiones pero sobre la base de árboles de decisión que el humano le da a la máquina por otro lado después este concepto de inteligencia artificial que lo podemos ver como lo estoy describiendo ahora así de básico es algo que lo podemos ver por ejemplo en Deep Blue con Gary Kasparov que le gana en ajedrez o en algunas otras aplicaciones que no son tan de la ciencia ficción son cosas que en algún momento ya Alan Turing o otros académicos de la década del 50 pensaban que eso iba a llegar pensaban que iba a llegar mucho más rápido a que una máquina le ganara al campeón de ajedrez en ese juego pero en definitiva terminó sucediendo más tarde que temprano pero terminó sucediendo después tenemos el Machine Learning que es un peldaño un poco más profundo de inteligencia artificial en la cual nosotros le entregamos a las máquinas un dataset para entrenarla y que reconozcan de manera un poco guiada al principio patrones basados en los datos para poder después hacer predicciones por sí mismo y por último tenemos el Deep Learning que es la última tendencia en inteligencia artificial que es un subconjunto del Machine Learning en la cual la máquina ya es capaz de entrenarse a sí misma ya no necesitamos al humano que la entrene sino que ella misma con el dataset empieza a identificar patrones y ya se empieza a entrenar de forma autónoma esto tiene relevancia gigantesca para algunas aplicaciones en el derecho y en la justicia como por ejemplo poder predecir el comportamiento que va a tener un juez eso se hace en Estados Unidos muchísimo porque sabemos que en el sistema anglosajón las sentencias constituyen derecho y se citan los precedentes judiciales como base para los fallos de los juicios en los cuales uno está involucrado en ese sentido es súper valioso saber cuál es la jurisprudencia que mayormente cita un juez en particular para yo poder adecuar mi estrategia judicial a el razonamiento que tiene ese juez o sea que una máquina pueda predecir con un algoritmo con algún grado de certeza cómo va a resultar un juicio puede ser una herramienta muy poderosa que hoy día como bien les digo la están ocupando en Estados Unidos también la están ocupando para saber si es que vale la pena o no tomar un juicio desde el inicio hay muchos estudios jurídicos que lo que hacen es un análisis de conveniencia de si este juicio me conviene tomarlo o no precisamente con estos modelos proyectivos de Machine Learning o sea ya vemos cómo la tecnología está generando un cambio brutal y muy drástico en la forma de ejercer el derecho sigamos adelante con lo que es el Big Data Analytics que es otra herramienta yo no voy a tocar todas las herramientas de 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 tecnología voy a abocarme solamente a estas dos pero también aprovecho de decirles bueno ahí veo en la audiencia de que hay una persona que se dedica a temas de de seguros tenemos también todo lo que es el blockchain y los smart contracts que son muy ocupados en la industria de los seguros así que también en alguna otra oportunidad podemos conversar de eso y en el fondo se los comento para que sepan que estas dos herramientas o estas dos tecnologías que estoy exponiendo no son las únicas son muchas más pero para este caso en concreto y por un tema de de tiempo que no tengo tiempo para pasar por todas vamos a enfocarnos en estas dos entonces ¿qué es el Big Data Analytics? el Big Data no es más que analizar un volumen masivo de datos utilizando herramientas computacionales para identificar patrones y tendencias acá el mensaje que les quiero transmitir es que la data puede ser un cuentacuentos extraordinario relevando las narrativas ocultas que subyacen en el cotidiano y nuestro diario vivir que de otra forma nunca hubiéramos visto ni nos hubiésemos percatado de su existencia ¿cómo se imagina que el Big Data puede tener incidencia en la administración de justicia? ¿saben la cantidad de juicios que tenemos hoy día en el poder judicial? la cantidad la cantidad de resoluciones la cantidad de escritos la cantidad de datos es brutal o sea tenemos demasiada data que puede ser muy relevante para poder identificar estos patrones y tendencias que nosotros no habíamos que nunca habíamos visto ¿no es cierto? ahora quiero hacer una pausa una pequeña pausa para poder darle la palabra a Juan Camilo y queremos hacerle a ustedes una pregunta queremos hacer este webinar un poquito más interactivo adelante Juan Camilo gracias Enrique bueno muy interesante lo que has contado hasta ahora sobre todo resaltar que en Lemontech no solamente trabajamos por distribuir nuestros servicios y aplicar y llegar a que ustedes utilicen nuestras tecnologías sino que también tenemos una responsabilidad social grande y es poder hacer que la industria legal sea un poco más rápida ¿verdad? o eso es lo que pensamos que podemos aportar a futuro para el mundo entero entonces hablando de datos un tema que sobre todo a mí me apasiona tú sabes Enrique los datos como tú dices nos ayudan a tomar decisiones muy importantes en momentos de incertidumbre o en momentos de certidumbre pero que simplemente necesitamos tener claridad de algún plan que vamos a hacer entonces les quiero hacer una pregunta a ustedes nuestro querido público y ahora en pantalla hay una votación y quiero que respondan queremos saber qué tan frecuente ustedes analizan jurisprudencia o consultan otros juicios para resolver casos qué tan frecuente ustedes acuden a los datos para resolver sus casos bueno ya están llegando votaciones interesante esto está reñido ya llegamos en más del 50% de la gente que está emitiendo su votación bueno parece que vamos a darnos segundos más bien buenísimo entonces como podemos ver mira la gente nuestro querido público suele utilizar datos y análisis de jurisprudencia para resolver sus casos qué te parece esta enrique te extraña te parece normal mi impresión o sea no me sorprende porque efectivamente ya sea que estemos en un sistema de administración de justicia que sea basado en precedentes judiciales como es el sistema del common law o el sistema continental romano que es el que tenemos hoy día ¿no es cierto? imperando en casi todas las legislaciones latinoamericanas siempre siempre es muy bueno sacar a colación una sentencia porque la ley es general y abstracta entonces como se resolvió en un caso concreto es muy útil para saber cuál es el espíritu de la norma cuál es la intención que tiene cuál es esa aplicación práctica que nos puede ayudar a resolver el caso especialmente si son de tribunales superiores de justicia así que no me sorprende que la mayoría de las respuestas sea que efectivamente lo hacen ahora mi segunda pregunta sería ¿y qué pasa si es que esto fuera automático? ¿qué tiempo se demoran en hacer estas búsquedas? probablemente quizás ya tienen sus sentencias regalonas por decirlo de alguna forma que son las que más citan los jueces en Estados Unidos las tienen hay un juez que casi siempre cita la misma sentencia entonces sabemos que tenemos unos datos que son importantes en ese sentido pero estamos limitados a lo que humanamente podemos revisar al tiempo que tiene el día ¿no es cierto? y a la capacidad que tiene un humano de poder revisar millones de documentos que claramente que versus una máquina que lo pueda hacer sacando patrones ¿no es cierto? identificando patrones y pudiendo organizar los datos de una manera que sea útil y eficiente para lo que un humano requiere es algo brutalmente mejor de lo que tienen hoy día ¿no es cierto? así que no me cae ninguna duda de que esta acción que es una acción que la tenemos que hacer manual hoy día si la pudiéramos automatizar y nos pudiéramos apalancar con un motor ayudado por inteligencia artificial ayudado por Big Data sería una evolución de lo que estamos haciendo hoy día entonces sigamos adelante con otro tema que es súper importante Juan Camilo que ¿qué es el Legal Tech? ahora que ya hablamos de algunas herramientas tecnológicas vámonos entonces a hablar de ¿qué en definitiva es el Legal Tech? y el Legal Tech no es más que la solución a problemas legales apalancados en el uso de herramientas tecnológicas y aquí me quiero detener un segundo para que entendamos ¿qué es un problema legal? personalmente para mí este concepto para que cumpla con el objetivo de este webinar hay que hay que entenderlo de una manera muy sencilla y concisa debe ser lo más amplio posible o sea para mí un problema legal abarca desde el problema que tiene cualquier persona de tener que redactar un contrato de tener que ir a un juzgado para resolver un tema de algún ticket o multa de tránsito ¿no es cierto? desde que quiero constituir una sociedad y armar una empresa o pagar mis impuestos un problema legal bastante complejo que la mayoría de la gente salvo unos pocos abogados y contadores auditores nadie más conoce entonces esos son problemas legales que tiene todas las personas del planeta tierra después también problema legal yo lo entiendo como los problemas que son administrativos operacionales y de gestión que tienen los abogados y sus estudios jurídicos no son en estricto rigor un problema de derecho pero es un problema del mundo y de la industria legal hoy día bueno hace pocos años que ya está entrando muy fuerte la tendencia de meter tecnología en la administración ahí bueno podemos ver precisamente nuestro queridísimo software time billing que precisamente viene a cumplir esa parte ¿no es cierto? a suplir esa parte del problema que es cómo administrar un estudio jurídico lo estoy haciendo bien lo estoy haciendo mal antes era un tema de una una tincada ¿no es cierto? lo que yo creía que estaba haciendo pero no me podía apalancar en decisiones estratégicas basadas en datos la toma de decisión basada en datos hoy día con herramientas tecnológicas como time billing y otras más podemos precisamente tener ese dato para poder tomar decisiones estratégicas informadas y por último ¿qué es un problema legal? para mí es lo que nos convoca en este webinar resolver problemas e ineficiencias de la administración de justicia optimizando el flujo de información para así potenciar la calidad del sistema de resolución de controversias en general esto puede ser incluso que podamos decir ok quizás uno de los problemas del Poder Judicial es que no tiene la capacidad para poder tomar todos los casos que hoy día le están llegando entonces empecemos a delegar la función de justicia de una manera claramente regulada y súper auditada ¿no es cierto? y controlada podríamos perfectamente delegar y descomprimir un poco el sistema en un sistema de arbitrajes que sea mucho más barato y económico del que existe hoy día todos sabemos que las grandes empresas los grandes grupos económicos resuelven sus controversias a través de arbitrajes y los arbitrajes son carísimos los honorarios de un árbitro son carísimos entonces solo unos pocos pueden pagar esa justicia de calidad que lamentablemente en nuestro poder judicial se ve tanto por recursos como por capacidad humana ¿no es cierto? no pueden entregarla como ellos quisieran a mí me consta que la gente en todos los poderes judiciales son gente con una vocación de servicio encomiable o sea yo me saco el sombrero por lo que logran hacer con los pocos recursos que tienen pero es imposible competir con un con un sistema que tiene recursos y tiene una capacidad mucho menor ¿no es cierto? de trabajo entonces claramente que la calidad de esa justicia por un tema lógico ¿no es cierto? es diferente a la que se tiene en el poder judicial pero acá la propuesta es quizás debiéramos de entregar un sistema de arbitraje que sea económico barato y accesible para todos ¿no es cierto? mira ahí justamente nos está comentando Ernesto el licenciado Ernesto en Colombia a diferencia del sistema americano la jurisprudencia es una referencia se vuelve entonces su uso solo un asunto de calidad y posibilidad de las decisiones que se ofrecen el cambio desde los estudios jurídicos nos pregunta claro entonces tenemos un ecosistema en el cual tenemos problemas en el mundo legal y estos problemas en el mundo legal los queremos exacto a eso me refería a las alternative online dispute resolutions exacto eso podría descomprimir entonces el sistema y hacerlo mucho más democrático y que el poder judicial se aboque a a otros casos que son quizás mucho más complejos sería como un acceso a la justicia de baja cuantía y de fácil resolución bueno el sueño de hacer realidad una justicia que se independice de cualquier otro factor externo que sea estadísticamente relevante para alterar el resultado del juicio es algo que a lo cual nosotros anhelamos y acá les voy a contar y cierro con esto una pequeña anécdota se hizo un estudio en Estados Unidos en un distrito judicial en el cual a través de Big Data se analizó todas las solicitudes de de prisión preventiva ¿no es cierto? libertad condicional y se se identificó que después de almuerzo los jueces son más propensos a dar a otorgar la libertad condicional que antes de almuerzo ese sesgo que es algo súper loco ¿no es cierto? no se hubiese tenido si no se hubiese analizado todos los datos y se hubiese llegado a este patrón que está muy oculto o sea nadie sabía que efectivamente incidía tener que pedir o que la audiencia fuera antes de almuerzo o después de almuerzo al parecer nadie está libre de de que cuando tiene un poco de hambre su cerebro ¿no es cierto? como que hace otras conexiones otras conexiones químicas ¿qué opinas de esto Juan Camilo de lo que te estoy contando? ¿te sorprende? bueno yo creo que parece que humanamente todos después del almuerzo estamos un poco más relajados y felices como quien dice barriga llena corazón contento y al parecer los jueces están más propensos a dar buenas resoluciones después del almuerzo y mira hablando un poco de lo que comenta Ernesto y la última pregunta que le hace como ¿cuál es el cambio que se hace desde los estudios jurídicos? nosotros en Lemontech y bueno tú sabes que hemos trabajado con muchos clientes implementando las plataformas y llevando ese cambio a los estudios jurídicos pero siempre que siempre que hablamos o estamos en estos procesos de implementación siempre le decimos que esto es un trabajo en donde tiene que haber una disposición en adaptar la tecnología o en abrir la puerta a la tecnología a sus trabajos ¿verdad? y es algo que ahora recientemente bueno y esto lo digo con toda humildad en los estudios de abogados como muy difícil de que se entienda al principio pero después se dan cuenta de que si realmente hacen el cambio el trabajo se les hace más fácil ¿o no Enrique? sí totalmente creo que tiene mucho que ver con un tema de confianza que si mal no recuerdo es la pregunta que vamos a hacer ahora sí entonces vamos a dar otra votación en pantalla y les queremos preguntar lo siguiente ¿ustedes confiarían tareas repetitivas en un sistema que las automatice? sí o no ¿confían en la tecnología para que les ayude a automatizar su trabajo? bueno ahí van llegando votaciones en verdad me encanta el resultado que estoy viendo está muy bueno me emociona mucho me motiva a seguir entregando tecnología a los abogados estamos en una nueva era querido público ya estamos en el futuro este es el momento en que la tecnología nos viene a ayudar definitivamente y estoy muy seguro que los que están participando hoy en este webinar y por lo que dicen las votaciones que ya los voy a mostrar definitivamente un 95% ha dicho que sí confiaría en la tecnología para automatizar sus tareas yo quiero dar un aplauso a esto realmente es un como decías antes Enrique si estuviéramos hablando de esto cinco años atrás o diez años atrás la respuesta seguramente sería totalmente lo contrario y con esto quiero felicitar a los abogados y seguir invitándolos a que se sigan uniendo a esta banda de la tecnología entonces gracias por responder totalmente de acuerdo Juan Camilo y solo complementar cada tarea repetitiva que uno confía en un sistema que me la puede automatizar y me la puede hacer de manera más rápida eficiente es tiempo que yo tengo para dedicarle a otras cosas donde una máquina nunca podría ser o sea y aquí quiero derribar un mito no es que la inteligencia artificial y las herramientas tecnológicas van a llegar a un punto en el cual ya no van a existir los abogados muchas veces se escucha eso ¿no es cierto? y que en el fondo la inteligencia artificial va a llegar a un punto en que va a ser algo así como la amenaza de Terminator o Skynet o como quieras pero eso está muy lejos de ser real lo que quiere la inteligencia artificial lo que quiere la tecnología en general es ayudar a que los humanos sean humanos mejores más eficientes no es a reemplazar a los humanos en este tipo de tareas sino que es a potenciar sus habilidades ¿no es cierto? y reconducir su valor a lo que realmente hacen mejor que una máquina o sea una máquina nunca va a poder tener la empatía la experiencia ¿no es cierto? para poder la sensibilidad quizá esa es una palabra muy importante para poder resolver un caso muy complejo pero si nosotros por ejemplo pudiéramos desligar a las personas de estas tareas que son repetitivas y mecánicas podríamos entregarle el tiempo para que se aboquen a eso que realmente sí aporta muchísimo valor otro ejemplo que es un poco polémico ¿no es cierto? todo el tema en los registros notariales que nuestros amigos notarios siempre dicen como no que la tecnología al final terminan eventualmente teniendo que asumirlo igual porque esto no es un tema de voluntad de si quiero o no es la tecnología ya llegó ahora tú ves si es que te sumas o no porque si no te sumas otra persona va a llegar y así es el mercado otra persona va a llegar y lo va a hacer mejor que tú entonces mucho mucho se ha hablado de que con la disrupción del blockchain que es un sistema registral descentralizado a diferencia del sistema registral centralizado que hoy día llevan los notarios podría desaparecer esta función la verdad es que no no van a desaparecer los notarios sino que se va a reformular su trabajo para que ya no tenga que ser llevar un registro que el blockchain lo hace mucho mejor que ellos sino que va a ser a poder aportar valor desde lo que ellos realmente hacen mejor que es más una asesoría a las partes que concurren a su notaría yo por lo menos lo veo así todas estas profesiones se van a reformular en función de que hay otra herramienta que resuelve el problema mucho mejor que un sistema que es vulnerable precisamente porque es de altísimo volumen de difícil fiscalización etcétera etcétera vamos adelante entonces con 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 nuestra historia sí Enrique antes igual hay algo que está diciendo aquí Francisco Morales y yo lo quiero decir a toda la audiencia porque es totalmente real mira dice uno de los problemas latentes en la utilización de la tecnología por parte de los abogados es precisamente el desconocimiento y ver como una amenaza a la tecnología en circunstancias que la debemos mirar como una herramienta más para desarrollar nuestro trabajo de manera más eficiente esa es la forma de pensar del progreso ¿verdad? la tecnología no viene a reemplazar a nadie eso es totalmente eso es un mito que hay que derribar la tecnología viene a eficientar el trabajo de de los abogados y de las personas como tú dices quien no se adapta o sea el tamarón que se duerme se lo lleva a la corriente literalmente y básicamente nos lo está mostrando la pandemia o sea si uno no se mueve en el mundo de la tecnología hoy día va a ser muy difícil competir en el mercado o hay que actualizarse ¿me entiendes? sí, por supuesto y eso parte desde la universidad o sea también el llamado es a que la academia ya empiece a a sociabilizar ¿no es cierto? a visibilizar que los problemas legales o la forma en la cual nosotros ejercemos el derecho tiene que estar apalancada con herramientas tecnológicas me da mucha ansiedad ver la cantidad de nuevos abogados que están saliendo con las mismas herramientas del año 1800 o sea realmente salvo salvo que cambiamos ¿no es cierto? la tinta y el papel por un procesador de texto no veo otro cambio muy sustancial en los últimos 100 años ¿no es cierto? en la forma en la cual nosotros ejercemos la profesión entonces me preocupa muchísimo de que no se esté tomando quizás más en serio ese punto así que uno de los objetivos de este webinar es precisamente generar esa conciencia generar la conciencia de que nosotros como abogados estamos llamados a ser los primeros interesados en que estas herramientas tecnológicas nos ayuden a nosotros que no vaya a ser que llegue otro que lo haga mejor que nosotros y nos deje sin trabajo eso es un poco la invitación ¿no es cierto? ahora volvamos a nuestra historia porque yo sé que todos quedaron un poco ahí expectantes de lo que les conté del pequeño Rafita ¿no es cierto? y de su historia judicial les voy a contar entonces qué sucedió durante el 2014 y hasta ahora ¿no es cierto? en este juicio de Rafita les voy a dar un spoiler esto terminó siendo seis juicios separados que poco y nada conversaban entre sí porque se complejizó muchísimo el tema el ejercicio práctico que vamos a hacer es imaginarnos que estamos en una nave interdimensional vamos a jugar un poco ¿no es cierto? en la que podemos viajar entre nuestra realidad lo que pasó y un universo paralelo en el cual el Legal Tech hubiera resuelto rápida y eficientemente la cuestión controvertida primero vamos a hablar de rapidez el sistema está tan atomizado que nada conversa entre sí o sea el hecho de tener composición plural tampoco ayuda acá en Chile existen tribunales que es un tribunal de un solo juez pero tiene muchos jueces dentro de ese tribunal que se van turnando las audiencias entonces efectivamente esto sería útil siempre y cuando los juicios se tramiten de una manera concentrada en una misma audiencia pero si es que los juicios no se tramitan en una misma audiencia tenemos un problema el problema es que ya no podríamos o sea la persona que le toca después la segunda audiencia no va a tener idea de lo que pasó en la audiencia anterior salvo por algunos documentos que rápidamente tiene que revisar como para ponerse en contexto entonces eso es un problema gigantesco lamentablemente y esto es una opinión personal porque a mí me tocó en el caso de Rafita lamentablemente el sistema tiene un incentivo perverso a priorizar las suspensiones de procedimiento cada vez que se tenga la oportunidad con tal que sea otro juez el que tenga que asumir la carga de tomar la decisión y redactar el fallo así fue como mi primera audiencia en el caso de Rafita no duró ni 15 minutos porque había un oficio que estaba pendiente y sin perjuicio de que ya habíamos esperado tres meses para tener esta audiencia ahora tuvimos que esperar tres meses más solo para empezar a discutir el caso vámonos a nuestra máquina interdimensional vámonos al universo del Legal Tech este problema rápidamente se hubiera resuelto o no hubiese siquiera ocurrido en un universo Legal Tech imaginemos que tenemos un sistema automatizado de emisión seguimiento control y resultado de todos los peritajes y oficios al momento en que el juez establece en su resolución la necesidad de información de terceros esa solicitud podría entrar al flujo automatizado generando un traqueo con sistema de alerta o sea nosotros podríamos traquear todos los oficios que se solicitan para poder entonces saber si es que ya están listos al momento de la audiencia y no tener que llegar a la audiencia sin toda la información o documentación que se requiere para poder tomar una decisión ¿saben dónde esto se utiliza actualmente? ¿han pedido alguna vez comida a domicilio a través de una aplicación? es exactamente lo mismo pero replicado una escala de tiempo mayor y el objeto traqueado ya no es comida sino un oficio del tribunal si a esto le sumamos una integración con la agenda del tribunal en la cual también podría integrarse con los calendarios del juicio que se cruza con todos los oficios y peritajes que se necesitan para llevar a cabo de forma eficiente dicha audiencia podríamos anticiparnos y darle la urgencia necesaria a los oficios que faltan o alternativamente de manera automática reagendar la audiencia para la próxima fecha disponible y sin la necesidad de que todos tengan que perder valioso tiempo conectándose a una audiencia lo único que se va a resolver es que se suspende porque aún no toda la información que se necesita para resolver está de manera disponible y poder tomar la decisión de manera concentrada y en un solo acto es brutal como un pequeño desarrollo tecnológico podría ahorrar muchísimo tiempo de todos y incluso hacer que la justicia ya no sea tan receptiva y sea un poquito más proactiva es decir que el propio tribunal pueda tener su traqueo de los oficios hoy día los abogados tenemos un problema en el sentido de que cada vez que se pide un oficio es el propio abogado el que tiene la carga de tramitarlo pero que el abogado lo tenga que tramitar es muy complejo dado que nosotros no tenemos la autoridad ni el imperio para poder exigirle a una institución de que se apure con eso entonces se hace a través de lo que se llama pedir cuenta y ese pedir cuenta igualmente se hace a través del tribunal ¿qué pasa si es que nosotros pudiéramos delegar esa función en un sistema automatizado del propio tribunal y es el propio tribunal el que tiene una alerta que si es que faltan quizás pocos días para que se haga esta audiencia bueno el tribunal de manera automática de oficio envía esa solicitud de pedir cuenta y si es que no llega dentro de un plazo bueno entonces esa audiencia no tiene ningún sentido hacerla se reprograma de manera automática eso es un poco la idea después otro punto disponibilidad y trazabilidad de la información pasaron los meses y el problema se empezó a complejizar aún más habíamos logrado que Rafita viera a su papá un par de horas el fin de semana por medio pero pero bueno esto terminó no siendo un solo juicio y se convirtió en una telaraña de juicios cruzados en donde cada denuncia era para cada juez que la tomaba un universo distinto en esta época mientras avanzaba en el juicio se retrocedía en otro con una resolución que era totalmente desconectada con las demás de modo que avanzarse hacía imposible cada juez al pedirle que resolviera una cuestión del juicio rápidamente se excusaba diciendo mira esto es competencia en el otro juicio ¿no es cierto? y al solicitar lo mismo en el juicio que según el otro juez era donde se debía solicitar este nuevo juez respondía que le correspondía resolver el asunto al juez que en un principio no lo quiso ver realmente parece como una corrida una corrida como de los tres chiflados no sabía a dónde ir para realmente pedir que alguien resuelva lo que se necesita resolver entonces en definitiva la complejidad del asunto hizo que se abrieran muchos juicios en paralelo y alimentaron el incentivo de que se viera el tema por otro juez en un universo legal tech vámonos de nuevo a nuestra máquina gracias a un sistema de centralización de información ¿no es cierto? en la cual revisar un juicio sea también revisar el historial de todas las resoluciones en todos los otros juicios que inciden entre sí evitaríamos que existieran estas resoluciones contradictorias ¿no es cierto? el caso de Rafita no podía ser analizado de manera parcial se necesitaba una visión del panorama global y solo la tecnología nos puede ayudar a conseguir ese punto de vista donde las cosas se esclarecen y ya no parecen tan complicadas como antes un sistema que entregue la visión completa ¿no es cierto? de medidas cautelares pensiones de alimentos y régimen de visita el cual se alimenta las resoluciones de los distintos juicios ¿no es cierto? haría que estas decisiones contradictorias desaparezcan estas ineficiencias lo único que logran es erosionar la confianza que se tiene ¿no es cierto? hasta el punto de que mucha gente sea por vencida en el camino a la búsqueda de la justicia bueno por último y aquí con esto cierro hablar de eficiencia el hecho de poder avanzar de manera eficiente y rápida en un juicio trae beneficios para todos los actores del sistema tanto para los ajusticiados ¿no es cierto? para los intervinientes como para el propio tribunal obviamente que los juicios al ser menos complejos y más rápidos harían que los abogados tengan que dedicar menos tiempo y poder trasladar el ahorro a sus clientes por un lado al tribunar el sistema y poder enfocar en los casos más complejos automatizando las tareas mecánicas y repetitivas eso para terminar entonces les quería les quería comentar que en un universo en un universo Legaltech estas herramientas tecnológicas podrían hacer que tuviéramos un algoritmo de inteligencia artificial que pueda llevar a cabo de manera completa por ejemplo un juicio de divorcio de moto acuerdo estos juicios son candidatos perfectos para sumarse a la moda de resolverse mediante jueces robots ¿en qué beneficia Rafita? esto se preguntará la respuesta es que mientras más tiempo nosotros podamos liberar a los tribunales de tareas mecánicas y repetitivas como por ejemplo los juicios de divorcio de moto acuerdo más tiempo les va a quedar para poder abocarse de manera más cualitativa a los casos que realmente son complejos y que sea indispensable el razonamiento experiencia y sentido común de los jueces de esta forma probablemente el caso de Rafita ya hubiera sido abordado de manera holística integral y asignándole el tiempo de calidad en miras de impartir justicia sin demora alguna vámonos a unas breves conclusiones ahora Juan Camilo en conclusión la tecnología es una de los problemas que hoy se presentan en la administración de justicia y que se traducen en ineficiencias ¿no es cierto? que precisamente logran el efecto contrario hacer no tan justa la justicia mi llamado es que veamos estas tecnologías precisamente como aliados en el cumplimiento cabal y oportuno de la función pública con pleno respeto a la dignidad de los involucrados en un juicio les voy a dejar mi propio sueño acá planteado yo sueño despertar mañana en un mundo donde la verdad procesal se apalanque mediante algoritmos que predicen la confiabilidad de los argumentos y de los peritajes donde lideremos tiempo de tareas repetitivas y automatizables para que el tribunal pueda abocarse a las funciones que otorgan valor al ser atendidas por alguien con experiencia razonamiento y sentido común como decía Jean de la Bruyere una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones hacerla esperar es sin justicia muchas gracias gracias Enrique y bueno en Lemon Tech trabajamos día a día para que la justicia sea más rápida lastimosamente hoy por hoy si no se acude a la justicia se acude a otros medios ¿verdad? que es algo que no queremos llegar a menos que sea la conciliación en paz entonces ya con esto vamos cerrando el webinar les queremos si tienen alguna pregunta final la podemos discutir ahora en estos momentos en el chat en lo que nos quedan seis minutos de webinar bueno aquí Francisco Morales nos pregunta si en Lemon Tech tenemos pensado algún tipo de producto que ayuda a la automatización de documentos ya perfecto bueno voy a voy a dedicar estos últimos minutos tanto a la pregunta de Francisco también al comentario de Ernesto Vázquez de que se necesita inversión de los estados en esta herramienta justamente ayer con este grupo de trabajo con el que nos juntamos que se llama Justicia Sin Fronteras estábamos viendo las bases de licitación para un proyecto en Colombia no es cierto de digitalización de la justicia la cantidad de dinero que hay disponible para eso es brutal el problema no es el presupuesto o sea dinero hay para invertir el problema acá es que no se tiene claro hacia dónde hacia dónde cuál es la dirección que tiene que tomar la inversión de este dinero y precisamente disculpen precisamente ese es el gap que nosotros nos proponemos cerrar o sea poder dar una orientación para que se sepa a ciencia cierta cómo invertir dónde invertir porque el dinero está el tema es que no se sabe bien qué es lo que se tiene que hacer eso y respecto a lo que señala Francisco que nos pregunta sí nosotros en LemonTech ya tenemos dentro de Case Tracking un sistema de plantillas en las cuales nosotros podemos hacer una creación masiva de documentos automatizados para manteniendo la estructura de un texto fijo completarlo con campos variables que se llenan de manera automatizada con los datos de cada uno de los juicios yo podría filtrar todos los juicios que están con un con una con algún tipo de resolución que por ejemplo certificación de búsquedas positivas en Chile me voy a ir a un ejemplo chileno dado que yo tramito acá en Chile y soy abogado de Chile lo voy a hacer así la idea es que cuando yo tengo búsquedas positivas que certificó un receptor o un notificador como le llaman en Colombia o un actuario como le llaman en México él certifica que encontró al demandado en un lugar entonces lo que se hace en Chile es solicitar que se notifique de forma personal subsidiaria a través del artículo 44 para los chilenos que conocen este flujo ese es un escrito tipo que no tiene ningún sentido estar escribiéndolo de manera manual nosotros en Lemontech tenemos la herramienta para poder agarrar todos los juicios que están en ese estado con certificación de búsquedas positivas y automáticamente sacar en dos clics todos los todos los escritos que yo tengo que presentar en esos juicios para que avance no sé si es que eso era lo que tenías pensado Francisco o era otro tipo de automatización de documentos porque también existe todo el tema de análisis de documentos nosotros hoy en día en Case Tracking tenemos también herramientas que nos ayudan a poder hacer una lectura de los estampados del receptor por ejemplo y poder sacar de manera automática el algoritmo de Machine Learning tiene saca la conclusión de si se trata de una búsqueda positiva de una notificación de un embargo etcétera eso nos queda una pregunta al final las causas que no son públicas tienen pensado que se reflejen en Case Tracking buena pregunta las causas que no son públicas por un tema regulatorio solamente las pueden ver los intervinientes en el juicio que son parte activa es decir el demandante y el abogado patrocinante del demandante nosotros en Case Tracking tenemos un sistema un módulo de credenciales en los cuales tú puedes agregar tu tu clave para ingresar al poder judicial que es la única forma de poder visualizar estas causas se puede hacer hoy día pero solamente la pueden hacer los abogados que tienen patrocinio y poder como parte demandante en la causa eso muchísimas gracias me despido ha sido una hora llena de valiosa información y la invitación nuevamente es la tecnología ya está acá ya nos tocó la puerta hace bastante rato queda de parte de nosotros abrir esa puerta invitarla a pasar invitarle a un café conversar con ella conocerse agarrarle confianza ¿no es cierto? y que nos ayude a hacer el día de mañana nuestra labor mucho más eficiente nos libere tiempo que puede ser que la invitación aquí sea abierta liberado ese tiempo en tareas automáticas lo pueden usar para trabajar más en otras cosas más interesantes o lo pueden usar para irse más temprano ¿no es cierto? a su casa o hacer otras cosas distraerse yo soy músico me encanta la música me gusta tocar el tiempo que yo libero gracias a las herramientas de tecnología lo ocupo para componer canciones y eso me ayuda a ser mejor persona el día de mañana así que eso muchas gracias a todos gracias Enrique bueno este webinar va a quedar grabado y se los vamos a estar compartiendo a todos los inscritos hasta el día de ayer les compartimos también un ebook en donde estábamos hablando más sobre este tema entonces esperamos que todo este material sea útil y sobre todo los dejamos invitados para los próximos webinars que estaremos viendo durante todo el año esto no va a ser el único vamos a estar hablando sobre estas temáticas y muchas otras más a lo largo de todo el año para poder acompañarlos en este 2021 entonces nos despedimos Enrique muchísimas muchísimas gracias te mando un abrazo virtual desde la distancia y nos vemos en una próxima ocasión muchísimas gracias a todos ustedes ahí Ernesto te estoy dejando un un pequeño mensaje con lo último que pusiste para que no creas que no te voy a contestar mándame un correo y lo podemos conversar no hay ningún problema eso muchísimas gracias a todos que tengan un excelente día excelente día con tecnología eso gracias 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 gracias